¡Tenso! ¡Tenso! Si se pasa que no ríe ¡Hola! ¡Tenso! 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 ¡Ya sabemos lo que tenemos que hacer! ¡Y lo es! ¡Exactamente! ¡Venla! 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 ¡Cuidado! ¡Venla! ¡Arriba! ¡Venla! ¡Más sacado! ¡Vamos, vamos! ¡Vale! ¡Vamos, Lucas, vamos! ¡Alejado y vamos! ¡A Saúl, a Saúl! ¡Búscale! ¡Eso es! ¡Ya ha tenido los ligamentos rotos! ¡Ahora! ¡Fuerta! ¡Vale, Saúl! ¡Te la llevas! ¡Vale! ¡Vale, Camila! ¡Vale, Camila! ¡Sí, Camila! ¡Sí, Camila! ¡Bueno, Camila! ¡Dani! ¡Dale, al pico, Camila! ¡Dani, aplauso! ¡Dani, aplauso! ¡Dani, aplauso! ¡Dani, mirándolo a los hombres! ¡Curo! ¡Cuchito! ¡Saca, Rafa! ¡Saca, Rafa! ¡Dani! ¡Que mire la pelota! ¡Dani, no! ¡Vale, Lucas! ¡Vamos, vamos! ¡Peleamos! ¡Vale! 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 ¡Siempre es positivo! ¡Vale! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Vale, Lucas! ¡Vale! 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 ¡Vamos, Iván, que vamos! Oh, qué buena Es alto Vale Falta Falta Vamos, vamos Lucas aquí, cubre, cubre al 10 Wow, wow, qué pasa Vamos, Lucas, arriba, vamos Vale, chicos Vamos, para ganar Hay que chutar por bajo ¡Vamos! Vamos Joder Muy bien Madre meua Vamos, Lucas Muy bien, porque ha provocado Muy bien ¡A gol, a gol, a gol! ¡Amarajas! ¡Ostras! ¡Gala, juego! ¡Tira, tira, tira! ¡Guala, tira, tira! ¡Guala, tira, tira! ¡Guala, tira, tira! ¡Guala! Ahí han fallado más grande, ¿eh? Porque no tenían... ¡Paulo, paulo! ¡Vamos! ¡Faul! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Está muy bien! ¡Está muy bien! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Vale! ¡Vamos, Javi! ¡Está muy joven, muy barato! ¡Ah! ¡Ese era! ¡Esa era! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, salón! ¡Vale, fuera! ¡Fuera ese balón! ¡Vamos, San José! ¡Vamos! ¡Vale, chicos! ¡Arriba que no pasa nada! ¡Lucas, arriba! ¡Vamos! ¡San José! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, chiri! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos, Timur! Vale, Lucas, es tuya. ¡Buenas! ¡Vamos! ¡Veinticinco! ¡Dos y medio en cada parte! Pero eso no tiene partes, ¿no? Es una de veinticinco, ¿no? ¡A pegar el palo! ¡Veinticinco! ¡Veinticinco! ¡Al palo! ¡Qué por qué! ¡Ya! ¡Venga, Lucas! ¡Hala! Espera, espera, que la has recuperado. ¡Es que tiene muchos encima! ¡Pobre! ¡Pobre! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡No salgáis! ¡Chuta! ¡Chuta! ¡Vale, Javier! ¡Vale, vale! ¡Ay! ¡Chuta! ¡Eh! ¡Falta! ¡Árbitro! ¡Falta! La ha cogido el pantalón. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Armito! ¡Vamos! ¡Lástima esta jibada, che! Cambian de campo a los 12. Vale, vale. Pero no hay descanso realmente. A cambio el portero. ¡Vamos! ¡Vamos, Fabra! ¡Vamos, Fabra! Y ahora, ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Vamos, San José! ¡Vamos! 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 ¡Vale, San José! ¡Vamos! ¡Vais los dos juntos! ¡Rodrigo y Timur, vais juntos! ¡Mira por ti! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos arriba! ¡Ale fuera, macho! ¡Ale a dos metros! ¡Ale fuera, a todas las veces que saca el partido! ¡Eso no lo ve! ¡Vamos! ¡No pasa, Nacho! ¡Chica! ¡Vale! ¡Vale, Martín! ¡No ha salido, no ha salido! ¡Empuesta! ¡Falla! ¡Esa sí! ¡Ay, cuidado, le da la cabeza! ¡No me lo puedo creer! ¡Vale, vamos, chicos! ¡Vale! ¡Vamos, San José! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí, aquí! ¡Presionamos aquí! ¡Aquí todo! ¡Genial, venga! ¡Vamos, San José! ¡Vamos! ¡Que no puede estar yo! ¡Martín, más! ¡Martín! ¡Martín, pégate a él! ¡Presionamos! ¡Venga! 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 ¡Venga, aquí! ¡Otra vez! ¡Uno! ¡Cuidado! ¡Martín! ¡Abrele, Martín! ¡Sigue! ¡Suéltame, muy bien! ¡Sigue, muy bien! ¡Sigue! 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 ¡Vamos! 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 ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Bien! ¡Bien Fabra! ¡Vamos Sanjo! ¡Vamos Sanjo! ¡Vamos Sanjo! ¡Vale, Saúl, vamos! ¡Ataca, ataca, que no la coge! ¡Sigue, Saúl! ¡Sigue! ¡Muy bien! ¡Chuta, Saúl, gírate! ¡Vale, Chidi, te la haces! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vale, Sanjo! ¡Larga, larga, larga! ¡Muy bien, Chidi! ¡Muy bien, Chidi! ¡Muy bien, Chidi! ¡Vamos, San José! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Están muy bien! ¡Vamos, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, Martín! ¡Sigue, Martín! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ah! ¡Ah, no lo han dejado, no lo han dejado! ¡Sigue, Martín! ¡Sigue, Martín! ¡Eh, hola! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, hola, tío! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Dale, Más, lo! ¡Qué malo eres! ¡Vaya tela! ¡Ostras, el árbitro! ¿Cómo se columpia? ¡Están quitando con el brazo! ¡Ostras, el árbitro! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué mal estamos defendiendo! ¡Qué mal el árbitro! ¡Vale, chicos, arriba! ¡Oye, José, estáis jugando mejor! ¡Venga, seguid! ¡Va, venga! ¡Eso es! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Piesa, pésalo! ¡Ahí, ahí! ¡Sí, bravo! ¡Ahí, camina! ¡Eso es! ¡A ver, a ver! ¡Se ha visto la pita falta! ¡Hacerla! ¡Sí, otra! ¡Sí! ¡Vale, a ver! ¡Sí, muy bien! ¡Ahí, a ver! ¡Bien, Matías! ¡Bien, Matías! ¡No hace falta que le desventajas al litro! ¡Que nos van a ganar! ¡No hace falta que le desventaja! ¡A suerte! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Qué un plago! ¡Bien! ¡Venga, Chiri! ¡Venga, Chiri! ¡Muy bien, Chiri! ¡Hola, Pola! ¡Venga, chicos! ¡Va! ¡Antes, antes! ¡Se merecen un gol! ¡Bien, Tiago! ¡Bien! ¡Se merecen un gol! ¡Pues sí! ¡Ay! Es que hemos tenido unas intentonas que nos han salido. ¿Pero por qué Rodrigo sigue haciendo? ¡Cuánto... atrás! Queda un minuto. ¡Venga, Martín! ¡Venga, Martín! ¡Venga, Martín! ¡Venga, Martín! ¡Venga, Martín! ¡Venga, Saúl! Martín, Martín, lo tienes detrás. Martín, lluvá detrás. ¡Gracias!